Música 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 Para mañana más tarde para algo nos sirve a ustedes. Este es el tejido de sombrero. Esto de aquí, la señora para ser el armado de un sombrero se dura de 3 a 4 horas corrido para el término de un sombrero. y este es el término de lo que es el producto el término de lo que la señora de su trabajo, este es el término ya que ustedes conocen los materiales que hizo la señora y ahora les estoy dando para que ustedes conozcan que este es el término así termina el número como niños les ponen mucha atención yo creo que hay muchos de ustedes que pueden ofrecer y mañana más tarde sería que ustedes ese saber que les fue a la vida y ustedes los doctores mañana ustedes sean las personas que estén escondiendo a la vida este es el término de producto y este es el trabajo que nosotros venimos realizando como les comenté en primer lugar agradezco las demandas al señor director y a la señora profesora por el que da el apoyo que nos está brindando porque este taller va a ser una vez por mes gracias a todos gracias a todos y